¡Suscríbete! ¿Cuántas veces ha estado la Alcoyano en primera división, Emilio? ¿Tienes todo el dato para ellos? Se están vaciando en ayudas, en compromiso y en jugadas defensivas, ¿no? Pero, bueno, no es muy normal que suban los equipos. Ha jugado en el Alicante, en el Cádiz, en el Racing de Ferrol. No ha tenido mucha suerte. Jugó en tercera división. Entre ellos, a las siete, el que también ofrece marca. Está por esta banda derecha. Ya casado, prácticamente no lo hemos podido ver hoy en acciones de ataque. Están leyendo muy bien el partido. Fran Rico, fijaros, ¿dónde sigue presionando el club deportivo Alcoyano? La salida del balón, ¿eh? Es tremendo. El árbitro te muestra la segunda tarjeta amarilla porque te está dando una liga de la ventaja. Y es complicado, que es un poco lo que protesta la gente, ¿no? Y el árbitro da la sensación que se le empieza a escapar un poco el partido. Está intentando pedir calma. Decía, cuidado, vaya Fran Rico. Borata, reclamada en la jugada. Pues a mí, fíjate, la sensación de casado en este caso es que... Una amarilla y media casi, después de la acción anterior. Luego la pelota en juego, con el pecho aparece el capitán, Diego. Ahí dejó un recadete, prácticamente es de 10, ¿eh? No, muy bien. Y Álvaro está jugando por la banda derecha, Dani por la izquierda. Cambiado, suelen tener mucha movilidad en los extremos. Lo cambia de banda y buscando salidas por los dos lados también en el Alcoyano. Ahí vemos, tenemos la acción repetida. La entrada del capitán de Fran Rico con fuerza. Toca balón, pero va arriba la... Cambio en el Deportivo Alcoyano. De momento el Castilla sigue con el mismo once inicial. A punto de cumplirse el primer cuarto de la segunda parte. Queda mucho partido, queda mucho fútbol. Lo disfrutamos en Marca TV en la televisión del deporte. Recuerden que hoy a las siete, más fútbol. Estaba solo, sí. Sarabia. Un poquito la posición de Sarabia y jugar con dos puntos. Y quitar una de las bandas... Es el partido de ida, hay un partido de vuelta, pero evidentemente estás jugando en tu estadio. Estás jugando en tu casa y tienes que hacerte fuerte y, bueno, pues procurar sacar con... Pero que si tú quieres aspirar el año que viene, estar en segunda división, pues tienes que aportar... 15 días, vamos a ver, porque está en pleno proceso de acoplamiento al equipo. Bueno, pues son dos posiciones muy delicadas en un equipo. Sí, sobre todo que cambian la pareja de centrales. Cuidado del envío de Fran Rico, esta acción a balón parado, al punto de penalti, sale Maestro. Entre ellos. Y luego están los segundos y los cuartos, que también tienen enfrentamiento, que son cuatro... Cuidado de ese balón para José Luis fuera de juego. Para el que está viendo el partido, que sepa que esto es como un eliminatorio del Copa del Rey. Mira cómo aprietan, ¿eh? Sí, sí, siguen mordiendo muchísimo. Es clave para el collano que no se dé la vuelta a Sarabia. Mira cómo salía también ahí a situaciones que no son las suyas, Sarabia y Molina, ¿no? Ahí está de nuevo, moviendo la pelota. El Castilla tiene que retrasar, cambiando orientación del juego. Ojo al saque de esquina, primer palo. El testarazo, el disparo desde la frontal, pedían manos. Aquí lo vamos a ver. Yo creo que golpea en el brazo izquierdo, ¿no? Mira, el brazo izquierdo. Sí, 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 clarísimo. Clarísimo que además, con la mano... La frontal del área de Merchan la deja para Franrico. Aguanta la vuelta a Franrico. Cuatro hombres ahí, cómo muerde el alcollano. Tratando de dejar muy poquito espacio. Sigue la... Estorbao ahí, José Luis Juana. Y otra vez recupera el Castilla. Ataque y derribó. El balón de Franrico. Recupera de nuevo el capitán. Ahora más metido que nunca... Casado. Casado, sacando de banda, la pone para Franrico. Ahí está el capitán. El Castilla buscando la mejor opción. Qué bien, qué bien. César Real Madrid-Castilla en los últimos minutos. Ha metido bastante goles, con lo cual estamos entrando en una fase del encuentro que, bueno, que puede pasar absolutamente todo. A Denis, aunque a Denis le gusta arrancar desde... Recupera de nuevo Franrico. Poniéndola para... El partido que está haciendo Pina. Brutal. Le ha tocado bailar con una de las mafias, que en este caso es Juan Carlos. Y es que prácticamente no se le ha ido ninguna vez. Y Casado había marcado en todos los partidos. Hoy es el primero que se queda sin marcar. No tenía nada que ganar. Cómo ha ido a presionar. Cómo se ha llevado ese balón. Aunque haya sido con rebote, pero... Ahí lo intentaba de nuevo Denis. El partido está, desde luego... Con un ritmo frenético. Se defiende... Con todo y... Le viene el cambio, pero no puede. Ya salió Juan Carlos, salió Alex y... No hay posibilidad. Próxima semana, pero evidentemente el 0-1. De ahí el riesgo. Ha perdido esa posición de ventaja. Ha llegado Juanan y luego que viene el ha hecho otra vez los gestos con... La pelota, aparece Juanan. Juanan tocando, la pone para Franrico. A la izquierda para Casado. Casado pisando la pelota. El 0-2, los dos tantos de Álvaro García. Se coloca al Collano. Castilla merecía, como mínimo, llevar un gol. Aparece de nuevo Franrico, el capitán. Ya prácticamente en el último minuto de partido. En el último minuto del tiempo añadido. En su propio estadio la próxima semana. Ter tres goles en el Collano. ¡Gracias!